¿Cómo puede haber gente que llegue a pagar más de lo que vale sus ordenadores porque les ha aparecido un anuncio de que su ordenador está siendo comprometido? Encima, en algunos de estos scams que he encontrado, que me han aparecido recomendados, hay gente que no va a una tienda a comprar una Google Card o una Amazon Card de estas y la regala y la da a otra persona. No, es que van a varias tiendas porque incluso las tiendas tienen prohibido vender más de una carta de estas. Terminan yendo a varias tiendas, luego terminan llegando a casa y les terminan dando los códigos a los indios que obviamente ya de por sí terminan teniendo un acento muy marcado. Y es como, bueno, vaya, ya puede usted irse. Me ha dado todo el dinero que me podía dar. Vaya usted con Dios. Hay muchos ordenadores que ya a día de hoy no empiezan a ir mal pasados unos años. Antes era bastante normal, bastante habitual incluso que los... Que... O sea, que los discos duros terminaran perdiendo capacidad de lectura y escritura. Y os hablo de los mecánicos. Pero bueno, la cosa es esta. Lo que es incluso el sistema operativo con los pedazos de ordenadores que se venden a día de hoy. El mero hecho de tenerlo abierto no te debería dar a ti la sensación de que va lento. Y mucho menos si eres una persona mayor que solo lo utiliza para... Probar ciertas cosas y hacer tus cuentas y sacar el parchís y el Tetris. Es muy raro. Hay cosas que psicológicamente me gustaría entender. Pero no sé por qué... No sé por qué se sigue dando. Pese a que también existe una gran labor que se intenta dar desde las instituciones para que la gente no caiga en esta clase de estafas. Es más... ¿Sabéis lo que es más vergonzante de todo? He llegado a ver como un tío que es dueño de un canal. Intenta advertir a la gente y a las tiendas de que alguien está siendo estafado en vivo. Llaman a la tienda a la cual se están dirigiendo los estafados para decirles... Oye, ¿os va a entrar ahora mismo un cliente? Por favor, haced algo para que no termine comprando, que lo están estafando. Y no hacen nada. Y no, o sea, llaman a la gente de la tienda y no terminan haciendo absolutamente nada para que esa gente no sea estafada. Como muchos les dicen... Bueno, pero tenemos aquí ciertos letreros para que no compren tarjetitas y eso es lo mucho que podemos hacer. Pero hijo de puta, que te están dando indicaciones de que ahora mismo alguien se dirige y está a punto de entrar por tu puta puerta. Que menos que cuidar un poco por el cliente. Claro. Yo no sé cuánto dinero se debe de llevar a una tienda por las Google Cars esas. Que sí, buen, que es buenísima. A mí no se ha subido. Mierda. No se me han quedado muy bien los minions. Ya, lo sé yo. No se me han terminado quedando muy bien los minions y la verdad es que ahí... Déjame dar una puta mierda. Venga, chúpala. Aprende un poquito. Aprende un poquito, que no todos apretar el botón derecho y seguir al otro inconscientemente imbécil. Aprende un poquito, que no todos apretar el botón derecho y seguir al otro inconscientemente imbécil. Yo creo que podríamos haber hecho una muy buena jugada si me hubiera saltado aquí, ¿eh? Le cancelaba el dash y lo metía para abajo la torre. Eso sí, como tampoco es que tenga una muy buena itemización contra Gwen inicialmente. Ah, se hacernos ya daño. La popi, la popi, la popi. Y además el Lee Sin está por top. Por top medio. Y ojo, mucho parche de durabilidad y mucha mierda, pero... Mucha parche de durabilidad y muchísima mierda, pero ojo, ¿eh? Que los personajes que siguen haciendo daño verdaderos o se la sopla. O sea, mirad como efectivamente la Gwen me puede quitar todo el valor del escudo solamente con una puta Q. Si te vuelvo a hacer otro trate como este, te echo. Bueno. Acabas de perder toda la puñet... Tres oleadas que se te han quedado debajo de la torre. Y lo bueno es que Lee Sin encima está aquí. No me deberían de parar. Está bien. No hay cosa que me guste más que terminar dándole de comer a un sucio perro lo que él se cree que se va a comer. Es que... Es que... Es que... Tal cual. La gente que pilla fantasmas malignitos son los que piensan. Ah, bueno, no pasa nada. Me pillo un personaje de botón derecho. Todo es pillar pa'lante. Aprende a jugar, Doc. Aprende a jugar, puto Doc. Popi, 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 le popi, le popi, la popi, la popi, la popi, popi. Están muy fuertes, eh. Ahora mismo ya os digo yo que estamos fuertes. No, lo siguiente. Voy a tratar de hacerle aquí un buen friceo. Que se ponga muy nerviosa. Debe de estar pidiendo ayuda como una puta condenada. Tengo que intentar mantener 5 minions fresquitos. Aunque esta vez... Lástima por la torre. Y es así, gente. Como si tiene a alguien sin poder tocar 4 oleadas seguidas. Es así como se termina teniendo a alguien sin poder tocar 4 oleadas seguidas. Y si encima... La logramos matar ahora cuando la oleada rebote... Es que esto ya es para hacer un FF. Aunque, bueno, la verdad es que no veo la línea muy buena posición para tratar de hacer un diveo. Pero... Lo que sí que tengo que intentar es que al menos me cubra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esto... Sí. Esto es lo que termina haciendo abandonar a algunos. Siempre cuando tu jungla es capaz de lidiar con el otro jungla. Y bueno, tienes también a un mainliner. Que bueno, al final hemos logrado sacarle una plaquita. Ahora volvemos a hacer que su oleada rebote hacia aquí. Voy a volver a tener yo el poder de decidir si lo quiero hacer empujar o no. Pero ya os digo. Ya os digo. Hacer esta clase de cosas es la que le gustan a un buen top laner. Dominar las putas oleadas es terminar dominando la línea. Pero a veces no depende exclusivamente de ti. Eso es lo malo. Está muy fuera. Está buena, está muy fuera de la partida. Pero luego va a llegar el minuto 30 y va a decir... Tidus, ¿qué decías? Sí, sí. ¿Por qué solo por el hecho de existir? Bueno, escala mejor que Poppy. Infinitamente mejor. Esto. Desgraciadamente mis minions están haciendo focus así que se va a empujar. Sí, se va a terminar empujando. Un mago ahí. Y esto creo... Es que viendo cómo está jugando ella yo debería de intentar hacer el heraldo. Pero es que mirad la línea. Es que la línea está pasando fatal. Mirad cómo lo está invadiendo. Esto... 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 Hay que hacer algo. Esto hay que hacer algo. Esto hay que hacer algo. No puede ser que este tío esté paseándose por aquí como le da la puta gana. No hay que dejar que se pase así como le da la puta gana. Yo he aparecido más que nada porque el Silas no le hiciera cómit al Lee Sin. Está solo el menos no fueran dos contra uno, sino un... Un uno contra uno, aunque no. O sea, realmente el Zen no tenía nada para tirar. Y bueno. Y parece que se van a tener que centrar en hacer cositas en bot. Quiero comprarme ya el nuevo ítem. Quiero comprarme ya el puñetero nuevo ítem. Y se tira el Phantasm. ¿Pero qué haces? Te tiras el Phantasm al para como tratar de hacer un... Ah, vayas que tienes el Lee Sin aquí. Ya. Claro, tenías el Lee Sin aquí y esperabas que él viniera, pero la cosa es que él ha preferido hacer el Heraldo. Vale, vuelven a estar en el medio. Pero... Pinta esto muy jodido, ¿eh? Pinta esto muy jodido. Su jungla está siendo superior y así también su Milenar. A ver si puedo matar otra vez, aunque sea la Wend. Ay, que no tengo... ¿Mana? Cago en la puta, tío. Me he quedado sin poder tirar el ulti. Este ulti es del es real, ¿eh? No, es de un aliado, ¿no? Por eso me he metido ahí tranquilito. Lo estaba viendo en mi mapa. Ok. le quería hacer un cazando tubos pero no ha hecho falta se nota que hemos terminado el item por cierto ¿cuál es el cambio que le quieren hacer al TP? ¿me comentáis gente? si viene el Lee Sin en uno contra uno no puede hacer nada conmigo el problema es si viene acompañado el problema es si termina veniendo acompañado nos hemos llevado al dragón y ahora vamos a hacernos a este ok necesito maná necesito maná pero voy a contar con la regeneración natural para que no me pille es que no hay realmente ahora mismo no hay placas pero no me apetece que la Gwen se sienta libre a hacer cosas le quieren aumentar aún más el cooldown al TP otra vez que te lo permitan tirar una vez por partida que te permitan tirar el TP una vez por partida y supongo que entonces ya estará ya estará balanceado ay de verdad ay de verdad la puta madre pero ¿qué piensa Riot? de verdad ¿qué piensa Riot? vete de aquí porque como venga el Lee Sin yo no tengo más no tengo más nada para hacer una jugada eficaz me voy a hacer esto que al menos les corta las curas me voy a hacer esto para tener velocidad de movimiento pero es que es exagerado creo que el TP ahora mismo en que está 240 o sea cada 5 minutos cada 5 putos minutos mira puede ser puede ser gente que me vengan puede ser que me vengan la popi la popi la popi la popi la popi no realmente querían cazar a la leona que no sé en parte no sé en parte cómo se termina metiendo en ese lugar sabiendo que están esperándole si sabéis que están tíos meteros debajo de la torre y listos ya ahora mismo sé que la ween y el Lee Sin podrían venir a todo sé que los dos juntos me revientan pero mira fíjate el Lee Sin dónde está fíjate el Lee Sin dónde está y fijaros dónde está la ween que no se la ve ni se la espera yo creo que en el fondo de esto tengo que sacar un poco de ventaja y se tira el fantasmal otra vez pero qué haces bueno para qué se ha tirado el fantasmal no sé está sola vale está sola se han muerto dos y el blitz medio y sin las abajo no hay nadie más en este carril a ver si puedo hacer que pierdas también esta oleada no nada y nada aquí o sea me jodí tener que relegar un poco así las cosas porque sé que el Zen no puede contra sí las pero el tío el tío se tiene que apañar el tío se tiene que apañar a no ser que vale venga 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 así 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 sí o sea yo a este tipo debería de poder hacerle un poco la vida imposible ya por eso me estaba wildeando VR o sea con el no que dices cada 7 minutos son 2 no ahora mismo son 4 minutos y le añadimos a 4 minutos son 7 minutos como van a ser 7 minutos son 5 son 5 minutos sucio dejen madre os dejasteis os olvidasteis de hacer clases de mates o que gente a ver a mi el TP no me está de adorno de verdad que me sirve muy bien para controlar las oleadas o cuando saber que tengo que va a quedar o si cometo un fallo muy gordo al menos lo puedo tratar de apañar vale al menos al menos lo puedo tratar de apañar como como me están viendo vale ya está a ver idiota que los acabo de empujar para que coño quieres ir para allá explícamelo ya claro da igual me sude la polla ni que fueran 4 ni que fueran 10 se ha muerto el blitz de gratis pues se ha muerto de gratis y eso es lo que hay que celebrar chico eso es lo que hay que celebrar incluso podríamos tratar de baitearles en el varón no les he llegado bueno yo me retiro yo me retiro porque ahora mismo las oleadas no están en no están en una posición que me llame a mí la atención de hecho en bote está fatal es que me falta me faltan faltan 81 entonces pío en qué quedamos cada 5 minutos o cada por qué nadie lia contra el silas te va a humillar mejor no te va a humillar mejor no lo intentes ah vale 420 segundos antes de que vale 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 eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa que me parece pues bueno que nos va a llevar probablemente a solamente existir en top la leona está muy avanzada dime por favor que no te vas a morir ahí Stanley sin en top parece ser que acaba de hacer un gran escape el set pues no the great escape no pero le he visto hacer varias cosas a través de la de esa pared del río bueno pues me voy a bot me voy a bot por favor manteneros atrás manteneros atrás que no dejan de tener un blitz idus hace falta que vuelven los tops que diga los soportes en no creo no creo que eso fuera a cambiar nada la verdad la verdad que si me quieres baitear blitz créeme lo estás haciendo muy mal no hay nadie que me pueda matar de una mala jugada dentro de equipo y demás se agordo y encima lo bueno de todo es que los puedo estar distrayendo los puedo estar distrayendo mientras los míos están haciendo esto y nadie y nadie se pensaría que nos estamos haciendo el barato vamos a terminar este objeto contra sí ya bueno pero que cambien un ítem de soporte la verdad es que a los top lenders les da completamente igual quiero decir si cambian algo que tiene que ver con hana no es porque el tp esté roto si cambian algo que tiene que ver con el tp es porque creen que los de top tienen demasiada relevancia muy pronto cosa que no es cierto no es cierto no sabéis lo mucho que cuesta tener un tp relevante en los primeros minutos porque tienes que tener una bolen que sepa jugar haciendo el típico adelante para atrás o sea no me parece un cambio razonable hecho para él o bajo sinceramente vale me sirve me sirve y el set bueno pues parece que lo está empezando a pasar mal con la web pero puede farmear y no se muere dime por favor que no te mueres que eso es lo importante mira mira el Blitzcrank se cree que no solamente con tirar con adelante el Lissi le va a hacer follow up pero si yo no gasto la W el Lissi no va a hacer nada ahí ok ahí vaya es verdad que las torres estas quitan mucho ahí es verdad es verdad que estas torres ahora las torres las torretas interiores quitan es que es ridículo es ridículo lo que terminan quitando las torretas interiores una vez cargadas Jesus habéis visto al menos que el Zed era un tío responsable y ha cambiado de línea y ha cambiado de línea cuando ha visto que no tenía nada que hacer con el otro perro mago que hay hijo Fénix bienvenido bueno no sé no sé quién darle honor la verdad es que la bot sabía qué hacerse la línea ha empezado fatal la línea ha empezado fatal 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 pero creo que también a Lissi le hacía mucho counter ha sido todo ha sido todo un cómputo de cosas tanto os digo que nadie se merecía el honor como que todo es un poco un poco por haberlo jugado hemos vuelto a dejar hemos vuelto a dejar a la buena al nivel de un soporte gente o sea peor porque hemos dejado a la buena por debajo del nivel del nivel escran